Amadísimos hermanos, hermanas, qué alegría encontrarnos de nuevo. Doy gracias al Señor porque nos permite estar en este ejército orante todas las noches fieles. Agradeciendo la jornada, agradeciendo los beneficios que hemos recibido hoy del Señor, también las espinas que hayamos encontrado en el camino. ¿Por qué? Porque quien decide seguir al Señor, prepárese para la prueba. Porque el oro es purificado en el crisol. Así que si tienes el COVID, si tienes una enfermedad, si tienes un sufrimiento, pues cuando depende de hacer la voluntad de Dios, es la cita que Dios pone para encontrarse con nosotros. Por eso ánimo hermanos, recemos y te encomendamos para que el Señor te ayude. Te ayude en esta noche. Y la resonancia, pues es un momento muy oportuno de rezar juntos. Porque lo que tú escribes, porque el Espíritu te lo ha dicho, pues lo miramos muchos del ejército orante y nos vamos ayudando a rezar mutuamente. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón por nuestros pecados, y vamos a expresarnos el perdón antes de entrar a descansar en esta noche. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aunque yo dominara las lenguas arcanas Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Dilo conmigo en este momento Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque yo desvelase los grandes misterios Y mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Nada soy Nada soy Por eso lo pedimos Porque nos lo entrega el Espíritu Santo Pedimos el Espíritu Santo Para que derroche este amor en nuestros corazones Aleluya 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 Recemos el Salmo 30 Queridos hermanos Hermanas Jóvenes Los niños Estamos seguramente muchas familias Rezándolas completas para ir a descansar A ti Señor me acojo A ti Señor me acojo No quedé yo nunca defraudado Tú que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me librarás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Salmo 129 nos hace desde dentro Clamar con el grito del amor al Señor Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela la aurora Aguarda Israel al Señor Como el centinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya 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 De la carta a los Efesios No lleguen a pecar Que la puesta del sol No los sorprenda en su enojo No dejen lugar al diablo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Tú el Dios leal nos librarás Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Aleluya Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Aleluya Señor Jesucristo Tú que eres Manso Y humilde De corazón Ofreces a los que vienen A ti Un yugo llevadero Y una carga ligera Dígnate pues Aceptar los deseos Y las acciones Del día Que hemos terminado Que podamos descansar Durante la noche Para que así Renovado Nuestro Cuerpo Y nuestro espíritu Perseveremos Constantes En tu servicio Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que alegría Hermanos Sigamos fieles Unidos Dedito arriba Para la gloria De Dios Y compartir El vínculo Con otros hermanos Nos da una fuerza Rezar juntos El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre La alegría Del Señor Sea nuestra Fortaleza Podemos Seguir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya Aleluya Recuerda Recuerda El Señor Te dice Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien mereciste Llevar Aleluya Resucitó Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya Feliz noche Para todos hermanos Buen reposo En el amor del Señor En los brazos De Nuestra Señora Y de San José